Hola mis amigos de YouTube ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien Hoy venimos con una receta que les va a gustar a los niños Y también a uno porque están bien ricos Que es... De unos cheesy condoms, pero bien ricos Estilo coreano según, pero A nuestra manera Vamos a comenzar, vámonos Es mucho rico Mucho rico, mucho rico Mucho rico, ¿qué dice? Vamos a comenzar con esta receta Aquí tenemos harina Yo tengo harina que es para pan Especial para pan, pero si no la tienen Pueden usar la harina regular, la que es para todo uso Pero para que queden más sabrosos Pues estoy utilizando de esta Aquí tenemos agua tibia Las cantidades exactas van a estar en la pantalla Y en la cajita de información Sal, azúcar Aquí tenemos un sobrecito de levadura Este es de 7 gramos, ocupamos entre 7 a 8 gramos Con 7 gramos está bien Y lo que vamos a hacer es poner el agua tibia Esa tibia no caliente ni fría Tibia La vamos a poner aquí en este recipiente Vamos a agregar el azúcar Vamos a revolverla muy bien Ya que disolvimos muy bien el azúcar con el agua Vamos a poner el sobre de levadura Mezclamos un poquito Vamos a tomar dos tazas de harina Y la voy a poner aquí en ese recipiente Dos Le ponemos una cucharadita de sal Y mezclamos muy bien Y ya que mezclamos la harina con la sal Lo vamos a poner aquí en el agua Revolvemos, revolvemos Yo estoy utilizando este globo Vamos a integrar muy bien todo Tratando que no queden grumitos Aquí como pueden ver Ya está bien mezcladita Así es como queda Queda como aguadita Ahora lo que vamos a hacer Esta parla Pueden usar un papel aluminio Un plastiquito Una toallita Y la vamos a dejar en un ladito Que tiene que aumentar su tamaño Doblar su tamaño Se puede tardar como entre 40 minutos A una hora O un poquito más de una hora Ok Yo la voy a poner arriba de la estufa Y ya cuando doble su tamaño Nos vemos Ya pasó como una hora O un poquito más No sé exactamente Pero ya pasó un buen rato Aquí la masa Ya dobló su tamaño Triplicó Miren Así es como se mira También opcional Vamos a ocupar azúcar Esto va a ser opcional Ahorita van a ver Para qué lo vamos a ocupar Y también ocupamos pan molido Yo tengo este que se llama Panko ¿Cómo se llama? Panko Es panes de japonés Creo No es tan molido Es como pedacitos de pan Miren así Si no lo encuentran Pueden usar pan normal molido Solamente que sea pan plano Que no tenga ningún sabor De este lado Ya tenemos una cacerola Aquí calentando Con suficiente aceite Póngale bastantito Para que se pueda freír bien También vamos a ocupar Unos palillos Yo aquí tengo estos Bueno Son de estos palitos De brochetas Pero Alex me ayudó A cortarlos así Más pequeñitos Y ya por último Vamos a ocupar Queso mozarella Y winis O salchichas La que ustedes encuentren La que más les guste Y pueden hacer solamente De pura salchicha O de puro queso O combinados los dos Ahorita van a ver Como Lo cortamos a la mitad Y vamos a cortar Y vamos a cortar el queso Más o menos Del tamaño De la salchicha Y lo que vamos a hacer Es agarrar el palito Ponerlo por adentro Del winis Y ponemos Un cuadrito De queso También Así es como queda Pueden hacer De puro queso También si gustan Miren así Pueden hacer De puro winis También Vamos a agarrar Un poquito de harina Y los vamos a espolvorear Así Esto es súper rápido Ok Ok Ya que los tenemos Ya listos Y aquí tenemos La masa Vamos a agarrar Uno Y lo vamos a meter Aquí dentro De la masa Pongan el suficiente Que agarre bien Por todos lados Ok No tengan miedo Y ya que está así Que le ponen bien Por todos lados Lo vamos a pasar Por el pan Lista Lista Mira 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 Ponganle pan Bien Por todos lados Ya está caliente el aceite Si ya está bien caliente el aceite Listos El aceite está caliente Pero tampoco hirviendo Ok Porque si el aceite está demasiado caliente Se les va a quemar Si Ya está listo Lo ponemos en el aceite Y nada más Es de irles dando vuelta Que se vayan dorando bien Pueden ayudarse con una cuchara Para que se embarre bien De harina De masa más bien El pan va a hacer que quede como crujiente 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 Ese colorcito café Es lo que queremos Por acá tenemos otro ya listo Ahí va para adentro Ahí va Ahí va Ahí va Va a ser opcional Que ya cuando estén listos Los pueden pasar en azúcar Quedan muy ricos con azúcar Pero si no quieren ponerle azúcar No le pongan Ya será como al gusto personal Este ya está listo Y hasta el casito se le salió Miren que ricura Le voy a poner en la bandejita Para que se escurra Se escucha bien crujiente Mira Parece como un chile relleno Si se padecen Pero No importa que queden así Medio ¿Cómo se dice? Medio chuequitos No importa Lo que importa Es que estén ricos Que no queden medio Teterrestres Apláceme así Para que se le pegue bien En el pan Este fue el primero que sacamos Lo voy a pasar por azúcar Este ya sería opcional Este ya es el último Ya le estamos aquí poniendo Lo que quedó Para que no se quede ¿Cuántos salieron? Con este 10 Con este último Que estamos haciendo Salieron 10 Lo que pueden hacer también Es que ya cuando la masa Este lista La pueden poner En un vaso Y ya nada más Irles metiendo así Más fácil También es fácil Pero a mí me gusta más Hacerlos así Pero ya sería como Opcional Como los quieran hacer Ponen toda la mezcla Por ejemplo En un vaso así Largo Y meten todo La salchicha O el winnie O el queso Lo meten todo Aquí ya terminamos Con todo A unos se les salió El quesito Pero No importa Ya llegó el momento De probar esta comida Pero bien rica Agarra Se me antoja El de El de azúcar Agarra el de azúcar Ok Yo voy a probar el de azúcar Y el voy a probar el normal Estos Se les echa Ketchup O capso Y mostaza Se les pone así Por arriba Que es un Con dog empanizado Con queso por dentro Bien rico Así que si le quieren poner Su mostaza Y capsule Le ponen así Y ya se lo comen Pero así Lo vamos a probar así Sin nada Están bien crujientes Escuchen 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 Lo recomiendo Lo recomiendo ¿Es bueno? Es bueno Y lo que se Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Te invito a que nos sigas en las redes sociales de Facebook Instagram Estamos igual con el mismo nombre de Alex y Gaby Vlogs Cualquier duda, pregunta, sugerencia, ahí estamos O nos dejan un mensaje por ahí Y nosotros lo vamos a mirar Si nos vemos por aquí Te piden que te suscribas, que quieras la campanita Y dadle muchos likes Y nos vemos muy, muy, muy pronto Con más ricas recetas De pura marranes Adiós La nina está bien puesta pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow